Hola que tal a todos, soy José Flores y el día de hoy les voy a presentar la configuración del servidor HP es un servidor de cuchilla, el modelo 380, bueno DL380 de quinta generación y pues bueno lo que voy a hacer es configurar el BIOS, primeramente para que vean también la configuración de los discos duros el arreglo que tengo como habían visto en el video anterior, tengo 5 discos duros de la misma capacidad son discos duros de 146 GB cada uno y pues bueno voy a hacer un arreglo de un RAID 5 entonces voy a configurar también lo que es el BIOS y también parte de la configuración de ILO entonces bueno, aquí como ven pues tengo la pantalla, no tengo un monitor para mostrarles pero en este momento voy a hacer el encendido del servidor a ver si se alcanza a escuchar el ruido y como ven ahorita está cargando prácticamente parte del BIOS, ahorita va a iniciar con el logo de HP aquí las teclas en estos servidores para funcionar es con F10, F9 y F8 ahorita vamos a ver las funciones, nos permite verlas un momento para en este caso poder acceder al BIOS entonces accedemos a lo que es el setup con F9 ahí está iniciando la comprobación del controlador de arreglos que bueno, esperemos se alcance a apreciar un poco ya que no puedo hacer la conversión de video a mi computadora pero vamos a ver qué es lo que hace bueno, entonces como ven si se alcanza a apreciar un poco más adelante lo vamos a ver más a detalle porque vamos a poder entrar desde la red al BIOS entonces bueno aquí lo que tenemos prácticamente es el BIOS yo ya lo tengo preconfigurado lo puse de hecho en español pero aquí hay demasiadas opciones hay opciones del sistema ver los puertos COM que tiene si queremos utilizar los puertos USB, USB 2 hay controladores atrás y adelante para los puertos controlador de disquets integrados las NIC integradas que son las tarjetas de red que como les comenté el otro día eran dos tarjetas es de hecho una tarjeta física pero está dividida en dos entonces ahí tenemos las opciones ya sea de arranque con la tarjeta 1 o la tarjeta 2 bueno, el Internet 1 que de hecho tiene ya por opción el Pixie y la opción 2 está desactivada pero bueno, esas ya son otro tipo de opciones que después les explicaré del Pixie el estado de la tecla de números si está encendida si está apagada del teclado cómo es que quiere que arranque todo esto también tiene los dispositivos PSI todos los dispositivos conectados que bueno, no se alcanza a apreciar mucho ya traté de ajustar aquí un poco lo que es el video para que lo pudieran apreciar pero pues es lo mejor que lo pude enfocar bueno, tenemos aquí todos los dispositivos integrados que son prácticamente aquí vienen los controladores de ILO la tarjeta de video que de hecho tiene una ATI como controlador de video el arreglo, la ranura de Smart que es este para crear los arreglos tenemos el orden de arranque ahorita yo lo configure como CD-ROM después la USB después la unidad C que bueno, prácticamente son los discos duros lo tiene así, no forzosamente pero pues estos servidores son para que funcionen con lo que es Windows Server pero bueno, también tienen soporte de hecho en su página oficial tienen soporte oficial para Ubuntu y para otras distribuciones como Red Hat sobre todo porque están hechos unos unos programas especiales para monitoreo del servidor para obtener los logs del sistema del BIOS y otras funciones que ayudan gráficamente también la disquetera bueno, que esto ya no está este servidor no tiene disquetes tiene la integrada Gigabit que bueno, es la tarjeta de red y así está mi orden de arranque este orden de arranque puse de hecho la USB en segundo lugar porque vamos a arrancar ahí el PFSense que le vamos a instalar el orden del controlador también lo tenemos aquí la fecha y la hora que bueno, no está actualizado también tenemos lo que es las opciones de disponibilidad el botón de encendido y todo eso contraseñas si queremos agregarle podemos crear de hecho usuarios y contraseñas pero ahorita no lo vamos a hacer o sea, puede ser de red de administrador todo eso podemos ver el el modelo del servidor entre otras cosas tenemos las opciones avanzadas y bueno, aquí este prácticamente también podemos ver lo que es el número de serie que nos lo muestra abajo tiene todas esas opciones que se pueden ver aquí en el BIOS prácticamente entonces este también tiene identificador del producto esto ¿por qué? porque estos servidores tienen una bueno, se les puede comprar una garantía extendida entonces el proveedor pide cuando queremos hacer algo o algún cambio de hardware nos pide el número de serie y todo eso para que sean más precisos en la búsqueda y el el soporte técnico venga físicamente y traiga todos los componentes que son de de este servidor también los trae impresos y traen impresos una etiqueta y esa etiqueta es de autenticidad entonces bueno aquí tenemos esta serie de opciones es un poco más complejo de hecho aquí está el cambio de idioma de inglés está bueno yo lo puse español está un poco más complejo toda esta parte de este BIOS es parecido al de una computadora normal pero con más características obviamente del producto porque le dan más rastreo como ven pues este es el panel donde están las opciones del menú en la parte izquierda y en la parte derecha si se alcanza a apreciar pues se ve qué modelo es qué número de serie el producto la versión de BIOS la última versión que tiene la versión de respaldo cuánta memoria RAM tiene este dirección dirección MAC de las tarjetas de red y procesadores por ejemplo ahí hay una que dice procesador 2 no instalado porque pues bueno nada más tiene un procesador que es un Intel Xeon y bueno prácticamente aquí es todo para salir podemos solamente darle escape confirmar y ya prácticamente queda la configuración de nuestro BIOS esto no tiene mucha ciencia en algunas ocasiones sí ya que cuando el soporte hace algún cambio pues sí es muy importante saber qué movimientos vamos a hacer o cómo queremos personalizar estos servidores a nivel empresarial entonces por eso es muy muy importante de repente conocer esta parte básica del BIOS aquí por ejemplo bueno se está reiniciando aplicando los cambios y vamos a entrar me parece que es con la tecla F8 a lo que es el arreglo de discos entonces esperamos un momento a que cargue bueno vamos a entrar a F8 para hacerlo del este haylo aquí se puede apreciar un poco mejor la pantalla disculpen ahí por no ponerla en un monitor la puse en un proyector pero bueno aquí tenemos básicamente estos componentes esto es el menú dentro del BIOS para haylo entonces aquí tenemos que podemos resetear las configuraciones por defecto salir en el menú de red está tanto tarjetas de red como TCP y IP DNS y DHCP los usuarios que podemos crear y otras configuraciones también tenemos línea de comandos y bueno acerca de de haylo que bueno ahí dice la versión que es la 2.23 como les decía esta esta versión de haylo bueno aquí HP la pone como haylo 2 prácticamente pero bueno aquí está la versión exacta que es la 2.23 ahorita me parece que la novena generación de de los servidores de HP pues van en la 4 o en la 5 en la versión 4 o 5 de haylo pero bueno ahí también tenemos el número serial y todo eso entonces bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a configurar en la parte de red prácticamente aquí tenemos bueno por defecto todas estas opciones vienen apagadas por ejemplo el adaptador de interfaz de red viene apagado el transceiver la velocidad también viene apagada y la dirección IP ya tiene una predeterminada pero porque en HP así las ponen no tiene nada que ver con el tipo de configuración ni nada de eso pero este simplemente es para que es como ejemplo entonces por defecto ya tenía la la IP 10.10 no sé qué y yo por ejemplo aquí le puse la de mi red mi red este es la 192 168 0 0 diagonal 24 y bueno aquí elegí esta IP en automático de hecho hay que dejar una IP fija si ustedes lo quieren casar por dirección MAC en su firewall o de HCP lo pueden hacer pero se recomienda que tenga una dirección IP fija como ven aquí podemos obtener la dirección MAC para poder hacer esa cacería de dirección entonces bueno aquí yo la puse manual estoy dentro de la red y mi gateway es el 01 ¿sale? para guardar cambios solamente presiono F10 bueno aquí ven la dirección IP 192 168 040 la máscara de subred 255 255 255 0 y el gateway es el 192 168 0 1 es decir el router en este caso aquí yo puedo borrar las configuraciones lo tengo que poner manual en este caso pues también agrego los puntos y bueno con F10 guardo los cambios ya ahí nos dice que AILO debe de ya guardó los cambios más bien y pues ya aquí por ejemplo en la sección de usuarios podemos tener usuarios en AILO ¿por qué? porque podemos tener a un administrador total que va a controlar a demás usuarios y a todo el AILO para aprender el sistema darle permisos prácticamente entonces si nosotros nos metemos a agregar usuario vamos a ver que podemos poner un nombre de usuario el login que es muy diferente por ejemplo podemos poner el nombre de la persona que se va a encargar de eso podemos poner el nombre de login no sé a lo mejor un subadministrador un subadmin y su contraseña y la verificación de la contraseña aquí podemos elegir los permisos que nosotros deseamos por ejemplo en esta primera parte dice que si es administrador de cuentas que si va a acceder remotamente a la consola porque también podemos cancelar eso o sea nada más que cuando haya algún fallo o si nosotros no lo tenemos activado esto tendrá que entrar manualmente por línea de comandos y todo eso si deseamos tener el control de reiniciar la máquina también dispositivos media también poder controlarlos y configuraciones entonces prácticamente pues tiene todo esto yo ahorita no voy a crear esta cuenta yo ya tengo una pero para que se den cuenta de que ILO ya tiene esas opciones no sé en los BIOS actuales en el ILO actual que más permisos tenga porque bueno obviamente pues los administradores también dan su punto de vista y HP actualiza toda esta parte también podemos eliminar usuarios por ejemplo aquí yo tengo uno que es el administrador si lo borro va a quedar sin usuarios si tuviera más usuarios se muestra toda la lista de los usuarios y también podemos editarlo por ejemplo podemos cambiar los permisos la contraseña el nombre de usuario por ejemplo aquí yo le puse ejecutor y con ese login voy a entrar no me interesa mucho el nombre de usuario que sea el mismo y listo en la parte de configuración también tenemos algunas funcionalidades de que si va a estar habilitado ILO si va a tener las utilidades de configuración si es requerido el login si va a mostrar el IP durante cuando nosotros iniciamos sesión si va a tener autentificación en dos factores y si va a tener usuarios locales entonces los usuarios locales son los que acabamos de crear podemos como vieron ahí tener usuarios locales y remotos entonces así podemos controlar lo que es ILO estas opciones de preferencia déjenlas así la primera enable la segunda enable la tercera disable la cuarta enable el factor de dos autenticación en dos factores ahí es a su consideración yo la tengo deshabilitada y los usuarios locales si los tengo habilitados para que me dé acceso prácticamente pues esto es es todo lo que se puede configurar y bueno también tenemos aquí lo de about que es lo que les decía que muestra el número de serie el último firmware todo está actualizado hasta esa fecha y ya nada más nos queda pues prácticamente salir entonces ya prácticamente ahorita que salgamos pues ya se van a aplicar los cambios es como un pequeño reinicio y este y pues ahí vamos a tener todo eso bueno aquí por último voy a entrar a lo que es la configuración de los arreglos de discos esto lo estoy haciendo muy rápido pero pues siento que que es muy esencial porque muchas personas no lo no lo conocen no conocen lo que es verdaderamente usar un servidor yo he conocido un poco no también no soy experto pero yo desde que trabajaba en una empresa que se llama Morgan Technical Ceramics este ahí mi jefe de Estados Unidos de hecho tenían prácticamente toda la empresa servidores HP teníamos tres servidores de hecho eran de cuchilla como el que tengo aquí y bueno a ver ahí va a iniciar el BIOS pero hay una configuración más adelante para el arreglo entonces dejamos pasar esa pantalla va está cargando lo que es el controlador del Smart Smart HP que es el controlador de arreglos de discos ahí también nos dice el firmware entonces aquí ahí está ahí nos da la opción con F8 si no vieron pueden regresar el video para que vean la opción cuando nos metemos a la configuración de los arreglos bueno antes de meternos les platicaba que en la empresa que estaba pues tenían este tipo de servidores eran tres de cuchilla uno era de almacenamiento uno era un sniffer y el otro era un controlador de dominio entonces era muy bueno tener esto porque a través de una VPN que tenía toda la empresa ya sea en Estados Unidos Inglaterra India España México se podía conectar uno a los servidores siendo administrador y este se pudiera hacer este los mantenimientos remotos entonces el que era mi jefe podía ver los logs del sistema me marcaba cuando había un reinicio del servidor porque un servidor ya estaba fallando y se estaba reiniciando solo que era el sniffer y bueno ya así se dio cuenta que tenían que cambiar la tarjeta madre y prácticamente pues ahí se le dio seguimiento y se pudo hacer esto a través de ILO entonces ahí pues hay que saber administrar muy bien esto yo no he tenido ninguna capacitación más que la de él y fue hace aproximadamente ya seis años más de seis años la cual pues me gustó mucho porque esta tecnología no la tenía apenas creo también la estaba desarrollando de él o ya la tenía desarrollada pero pues eran sus inicios y ahora IBM también ya lo tiene desarrollado para administrar este tipo de servidores y eso lo vi hace poco con un cliente que tenía su administrador y bueno tenía una parte tipo ILO ahí le llaman diferente pero bueno es casi lo mismo entonces este bueno aquí en la configuración del arreglo de discos pues bueno aquí vamos a ver primeramente porque ya tiene un arreglo vamos a ver los discos la vista y como ven aquí hay un hay un arreglo ya predeterminado entonces ya está hay un arreglo que dice que es el RAID 5 y en total hay 546.8 GB o sea están sumados y de hecho a ver si se alcanza a apreciar voy a mover tantito la cámara porque se enciende un foco azul donde estamos indicando que vamos que estamos trabajando prácticamente con el arreglo de discos entonces este aquí prácticamente están están como encendidos ahí los los foquitos este están prendidos en azul si yo me salgo del menú este ya se apagan y están trabajando están parpadeando en color verde pero si yo me vuelvo a meter este a ver la vista de de las unidades se empiezan a encender otra vez ¿sí? entonces bueno este es un indicativo de HP sobre los discos duros para indicar que estamos configurando un arreglo ¿por qué es importante esto? porque muchas veces podemos meternos a esta sección pero al crear arreglos formatean los discos duros entonces hay que tener cuidado ya cuando tengamos el arreglo ya podemos hacer lo que querramos es decir si tenemos falla en un disco duro lo quitamos como le llaman en HP en caliente para sustituirlo o sea el servidor está trabajando con el sistema operativo las aplicaciones si un disco duro nos detecta que está fallando lo podemos quitar en caliente lo sustituimos y lo dejamos aproximadamente eso sí no lo he investigado bien pero por lo que sé es aproximadamente 24 horas o 12 horas para que se sincronice con los demás discos y pueda tener la información que tenían los demás para que precisamente eso una réplica de información y en caso de falla se puede sustituir rápidamente entonces vamos a hacer lo siguiente voy a eliminar este arreglo con F8 voy a darle eliminar aquí aparece la pantalla de warning donde nos dice que ya tenemos un arreglo y que si si deseamos eliminarlo con F3 damos que sí está guardando la configuración y listo entonces vamos a crear una configuración como si estuviera desde cero yo ahorita sí tenía un sistema operativo ahí cargado pero ahorita lo vamos a cargar después donde les voy a mostrar cómo es que se crea un arreglo desde el inicio que ustedes compran un servidor hay que tener siempre en cuenta esto cómo va a trabajar en su empresa y por ejemplo aquí yo tengo 5 discos duros pero el arreglo el write 5 que tengo se puede crear con mínimo 3 entonces si ustedes van agregando más discos a su empresa pues sí hay que apagar el servidor hay que reiniciar y volver a reconfigurar ya nada más agregando ese disco duro al arreglo aquí por ejemplo vamos a crear un arreglo y aquí nos muestra los aquí nos muestra los 5 discos duros ahí están marcados con una X y los podemos deseleccionar hacer una deselección con la tecla espacio entonces como ven yo ahí estoy presionando la tecla espacio automáticamente se me pasa otro disco aquí físicamente bueno viendo los discos están en están parpadeando en color es decir identifica de hecho aquí tiene en el panel del servidor están numerados del 1 al 8 le pueden caber 8 discos duros y yo por ejemplo si yo quito la X de este primer disco duro que es la bahía número 5 aquí dice la bahía si ustedes alcanzan a ver está más o menos aquí es la bahía 5 la bahía 1 bahía 2 bahía 3 y bahía 4 tiene un orden revuelto no sé por qué pero si yo selecciono el 1 se apaga el foquito del disco duro 1 si yo apago el 5 el 5 se apaga y el 4 entonces nada más tengo activos el 2 y el 3 y físicamente los veo así en el sistema pues están de esta manera aquí por defecto si ustedes vieron me puso el RAID 5 el RAID 6 perdón pero yo quiero el 5 podemos tener el RAID 0 o el RAID 10 o 1 más 0 que es así también conocido bueno al revés 1 más 0 es conocido pero el 10 es conocido aunque no es RAID 10 pero bueno yo quiero tener este arreglo y con todos los discos duros si yo nada más quiero dos discos duros por ejemplo en automático me va a cambiar al RAID al RAID 1 más 0 y puedo obtener el RAID 0 también nada más es para duplicidad en dos discos duros pero como ven si yo voy marcando más discos este puedo ya moverme del RAID 0 al RAID 5 si el RAID 1 o 0 ni siquiera lo toca porque no es su configuración eso lo pueden checar este en internet para este más información porque el arreglo de discos pues bueno tiene ahí una redundancia la cual es la que tiene que ver entre más discos duros tenga uno pues si va a haber mayor redundancia y si falla un disco duro pues podemos sustituirlo lo más pronto posible pero el sistema va a estar trabajando sin problemas si entonces bueno yo aquí me voy a basar en el RAID 5 con todos los discos duros el SPARE no entiendo todavía que sea y el máximo de partición para BOOT le voy a dejar por defecto los 4 GB que tiene y ya para este terminar pues pues prácticamente doy enter y al dar enter me aparece este mensaje que he seleccionado discos lógicos con un total de tamaño de 546 GB bueno 546.8 GB en un RAID 5 para tolerancia a fallas entonces a eso se dedica el RAID 5 tolerancia a fallas si deseo continuar pues tengo que presionar F8 si deseo volver al menú anterior pues cancelo en este caso voy a aceptar ahí está guardando los cambios los discos están empezando a parpadear a hacer su configuración y no tarda mucho y ya la configuración está hecha presionamos enter y ahora sí vemos nuestro RAID este servidor tenía prácticamente dos estaba dividido en dos dos discos eran con RAID 0 para hacer duplicidad donde iba a estar el sistema operativo y los otros tres discos duros eran para para RAID 5 los cuales iban a tener información tenían unas carpetas compartidas y bueno si se descomponía una un disco lo podían sustituir por otro pero seguía trabajando la información de las carpetas compartidas en Windows entonces de esa manera estaba el arreglo después nos metemos más a fondo pero bueno ya tengo ahí entonces prácticamente pues ahí tengo ya el arreglo y para salir pues ya nada más presiono la tecla de escape empieza a guardar los cambios y ahí se va a reiniciar ahora bien yo este yo aquí en lo que se reinicia les voy a mostrar lo que es lo que es prácticamente lo de ILO ahí como ven está cargando ahí de hecho dice que puedo presionar F9 F10 para utilidades menús todo eso ahí está cargando pero ahorita no va a tener sistema operativo por eso ahorita se va a ver que reinicia de hecho dice que el disco tiene error que reemplace y que no sé qué pero se refiere a que el disco más bien no tiene sistema operativo por eso está apagándose prendiéndose la pantalla entonces bueno ahí lo voy a pausar no tiene sistema operativo como ven ni nada por el estilo perdón aquí no tiene sistema operativo ni nada por el estilo entonces lo que voy a hacer es meterme al ILO aquí como ven pues yo tengo mi mi pantalla perdón mi navegador en este caso voy a utilizar Internet Explorer porque ILO maneja Java entonces es muy importante que Java bueno antes se utilizaba mucho la interfaz con Java y pues así va a funcionar entonces si recuerdan mi mi dirección IP de ILO era esta la 192.168.0.40 al meterme me va a redireccionar a una página HTTPS por eso está todavía cargando aquí me dice el modelo de ese servidor algunas características ahí ya está dice que este sitio no es seguro hay que agregarlo a los sitios seguros hay que meternos aquí a Internet Explorer a opciones de Internet a seguridad a sitios de confianza y agregar la dirección ahorita ya tiene HTTPS pero también es recomendable agregarlo sin HTTP perdón con HTTP lo ponemos así quitamos esta casilla donde quiere que a fuerzas comprobemos que es HTTPS lo agregamos para que no haya ningún problema y cerramos entonces entonces vamos a darle clic aquí de más información y continuar en la página aunque nos dice que no es recomendado en esta parte ahí carga pero nos va a regresar que es lo que necesitamos también agregar en la configuración de Java necesitamos agregar aquí en la pestaña seguridad esa aplicación la vamos a agregar en la parte de abajo metemos la dirección agregamos y también vamos a agregar lo que es la misma página pero sin HTTPS entonces bien ya se supone que ahorita nos va a dejar ingresar de hecho nos va a pedir que si deseamos aceptar que el applet o la aplicación de Java nos la permita aquí como ven ya nos redireccionó a lo que es el login entonces este este login pues prácticamente ya tiene las instrucciones aquí le piqué en algo mal de que utilicemos nuestro usuario y nuestra contraseña de ILO entonces ya con entrar a la página significa que ya hicimos todo correctamente aunque nos marque error de certificado es un certificado auto firmado por HP y bueno pues no podemos hacer nada tenemos que hacerlo desde allí con Internet Explorer ahí sí con Internet Explorer entonces vamos a ver si podemos acceder a ILO con nuestro usuario y contraseña y aquí estamos precisamente ya en ILO como ven no tenemos sistema operativo arrancado bueno acabamos de hacer el arreglo también y pues bueno ya ya vemos aquí algunas opciones de que como está el sistema pues está ok las luces también están ok aquí con esta opción podemos apagar lo que es el servidor entonces si yo lo quiero apagar a ver vamos a ver sí que si estamos seguros de apagar el servidor listo ahí se apagó y como ven aquí en la pantalla pues ya me ya me dirigió a que a que ya está apagado sí aquí aparece la presentación del monitor y bueno podemos prenderlo otra vez podemos dejarlo en Standby podemos prender las luces de ILO ¿cuáles son esas luces? a ver vamos a ver si ustedes ven aquí en la en la pantalla hay una luz ahí naranja esa es la luz del del servidor para indicar que está apagado ¿sí? voy a prender la luz del del indicador de ILO y ahí está prendida entonces como ven se encendió esa luz ¿para qué sirve? se verá de repente muy padre y todo pero tiene una función muy específica esa función significa que por ejemplo si yo apague el servidor y soy administrador de sistemas estoy remotamente en otro país en otra ciudad en otra oficina lejos de ese servidor y hay alguien cerca un subadministrador o alguien de soporte técnico en frente de ese servidor significa que podemos indicarle con esa luz que nosotros le estamos dando mantenimiento remotamente ¿sí? entonces si encuentra el servidor apagado como está ahorita y y tiene la luz encendida es que alguien está metido en ILO haciendo movimientos en el BIOS si yo por ejemplo vuelvo a encender el el servidor de hecho ahí va a cambiar el foquito ¿sí? ahí está encendiendo de hecho el servidor cambió el el foquito de color si se alcanza a apreciar ahí cambió a verde obviamente porque ya está prendido lo prendí desde ILO y ahorita la pantalla va a empezar aquí en el en la pantalla ya va a empezar a a cargar lo que es el el servidor ¿sí? ya va a empezar ahí a cargar el BIOS a cargar este lo que necesita del sistema y toda la pantalla miren ahí está entonces con ILO aquí me vuelvo a cambiar a la pantalla pues este está encendiendo ahí correctamente ¿sí? aquí de hecho ya nos indica que la pila del arreglo pues ya necesita ser cambiada ¿sí? aunque está bien pero necesita ser cambiada ¿sí? aquí tiene la versión del firmware de ILO que les indicaba en el BIOS también tenemos la dirección IP el usuario de ILO las luces todo 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 ¿sí? también cuando está uno dentro del sistema operativo y nos metemos a través de ILO ese LED que prendió se queda parpadeando para indicar que alguien está accediendo a ILO remotamente pero no le está haciendo nada al sistema operativo para eso me sirve ¿sí? aquí tenemos sistemas de bueno información del sistema los fans o sea los ventiladores no no los fans de HP ¿sí? están corriendo de manera redundante la temperatura está bien esto de VRM todavía no sé qué sea los power supply están redundantes aquí no sé si se acuerdan que yo les había puesto que tenía dos fuentes de poder este servidor entonces los tengo conectados uno a la batería y otro a la corriente directa obviamente aterrizada con tierra tenemos el log de ILO aquí está todo lo que dice información adicional a qué horas lo conecté a la tarjeta de red bueno aquí aparece una hora en otro formato necesitamos cambiarla pero ahí está prácticamente a qué horas se encendió a qué hora se apagó quién lo apagó por ejemplo en este caso yo lo apagué si yo lo apago manualmente ¿qué es lo que voy a hacer? ahí está apagado vamos a refrescar vamos a refrescar un poco esto no aquí es desde y tiene desde 2013 logs desde el año 2013 entonces aquí dice que pues ya ya fue apagado y todo eso ahorita no tiene nada y bueno prácticamente esto es la función de ILO yo puedo seguir interactuando aunque esté apagado el el servidor yo puedo seguir interactuando porque ILO precisamente es eso son es como decir esto de integrate light out que bueno significa ILO de versión 2 que son como luces fuera de integrados o sea es por eso prende ese foquito significativo porque fuera de de que esté el sistema apagado yo puedo acceder a él de hecho puedo tener la vista de la consola remota por ejemplo que es lo que está haciendo en lugar de tener la pantalla ahorita mostrarles de hecho voy a prender el servidor bueno vamos a ver si podemos arrancar la consola vamos a arrancar la consola remota que es un KBM virtual por así decirlo porque el KBM es un es un pequeño software perdón un pequeño hardware físicamente es un hardware que nos ayuda a cambiar entre pantallas también ya obviamente KBM es para máquinas virtuales pero esto ya lo tiene aquí de manera integrada entonces como ven ya ahí está arrancando pero no ha encendido el servidor entonces lo voy a arrancar manualmente o bueno desde aquí desde el ailo vamos aquí a status me parece que ahí me va a pedir la autenticación de de Java sí exactamente sí entonces la aceptamos dice que este no es un sitio de confianza y todo eso aceptamos porque esta pantalla tiene que cargar con Java ahora sí vamos a prender el servidor lo prendemos remotamente desde este panel vemos que aquí nos marca un error a ver si ahorita vuelve a vuelve a cargar bueno parece que ahí tiene un problemita la consola vamos a iniciar el acceso remoto integrado ahí está ahorita nos va a dar pantalla miren de hecho está viendo exactamente lo que veíamos en la cámara obviamente pues a través de vía web entonces ahí está cargando hp el procesador nos da toda la información exactamente del BIOS y lo más lo más padre es que lo podemos controlar a través de la pantalla si nosotros presionamos f8 para cambiar este cuestión de la rey de los arreglos de discos del mismo ILO si queremos cambiar el BIOS por ejemplo a ver me voy a meter al BIOS a ver si me da permiso y aquí hago la pantalla más grande aquí veo precisamente el BIOS entonces ya no tengo necesidad de cambiarme de hecho por ejemplo aquí yo tenía un teclado ahorita físico para que vieran el BIOS y por ejemplo yo estoy controlando ahorita no me ven pero como ustedes están viendo la parte de la cámara pues yo estoy controlando desde mi computadora desde el navegador web las opciones del BIOS yo las estoy cambiando sin utilizar el teclado físico entonces ya si me cambio pues bueno aquí prácticamente ven el BIOS yo aquí puedo hacer cambios de hecho aquí me dice que estoy conectado con ILO 2 o sea el Integrate Light Out es más esta barrita de arriba se parece a lo que es el escritorio remoto de Windows de hecho aquí podemos apagar el servidor cerrar esta ventana o ver dispositivos virtuales por si queremos ya cargar un sistema operativo entonces bueno aquí prácticamente voy a salir del BIOS le digo que pues si quiero salirme vamos a ver si puedo entrar al arreglo a ver si no se me pasa ahí el menú una cosa importante ustedes ahorita no lo están viendo pero yo estoy viendo la parte de la lucecita que les mencionaba hace rato está parpadeando ¿por qué? porque estoy utilizando ILO entonces me está mostrando esa pantallita para que vean para indicar que yo estoy utilizando el el BIOS bueno ILO desde el BIOS conectado remotamente y pues así está funcionando ¿sí? aquí obviamente con el rato no puedo mover muchas cosas vamos a ver si me aparece la cuestión de aquí está F8 de hecho puedo entrar a la opción de de ILO aquí se ve perfectamente los menús que estaba yo haciendo se los mostré de esa manera porque quería que vieran cómo es que un servidor tiene su BIOS ¿sí? ahorita ya lo están viendo un poco mejor a la pantalla pero aquí se puede apreciar mejor ¿no? todas las configuraciones si yo quiero hacer una configuración en la red lo puedo hacer y sin problemas yo aquí lo estoy meneando con mis teclas de cursor que tengo en mi computadora sin problema lo vieron así disculpen si se ve feo pero ahorita ya se ve mejor con esta pues con este aplicativo ¿no? que tiene por suerte HP que bueno ojalá muchos que no han tenido la oportunidad de ver esta parte de ILO lo puedan hacer a través de este video aquí vamos a ver también el arreglo de discos ahí sí se apreció bien ya apareció el menú entonces aquí yo puedo ver qué discos son los que tengo precisamente entonces ya puedo ver el arreglo qué discos tengo y en qué bahías están porque puede decir que a lo mejor está en la bahía 6 y no tengo nada en la bahía 5 por ejemplo pero ahí está entonces prácticamente ya no hay ya no hay pretextos remotamente se puede acceder al BIOS y esto es parte de una administración de sistemas que bueno pues es algo ya más elevado obviamente estos equipos pues si tienen su costo y su chiste para poder hacer esto y prácticamente a ciegas ustedes pueden ver todo yo aquí ya me brinqué la cuestión de los arreglos ya está cargando el BIOS para cargar el sistema operativo pero dice que pues no tiene nada que no encuentra nada que hay un error quizá en el disco y todo eso que bueno ahorita no es normal eso de de que haya error en el disco porque pues más bien no tiene sistema operativo entonces por eso se reinicia cada rato espera también al Pixi por si hay algún sistema operativo en red cargado y todo eso pero pues esto lo va a hacer tengo las opciones de mantenimiento también que ahorita vimos que era F10 vamos a ver si también tenemos esta parte de diagnósticos si vieron el video anterior yo tenía un panel de control donde podía ver precisamente los algunas lucecitas de dispositivos que no estaban conectados por ejemplo mi otra fuente de poder que no estaba conectada la marcaba en amarillo no es que sea un problema sino que detecta que pues obviamente no hay ninguna otra fuente de alimentación porque si se va a la primer fuente de alimentación pues se apaga todo el servidor y esa es la razón aquí por ejemplo puedo hacerle un testing a la memoria un testing de software bueno este es un pequeño test de memoria esto es rápido y todo eso pero ahorita no lo voy a hacer también un examinado de CPU de discos y bueno pues prácticamente es todo y pues hasta aquí el video espero les haya gustado y no se hayan confundido si tienen preguntas háganmelo saber yo ya nada más voy a tener este servidor por un par de días más voy a instalar lo que es PAPSense en este servidor para que lo puedan ver y bueno prácticamente es todo espero les sirva esta esta información de HP digo ahorita no me patrocinan ellos que más quisiera pero pues es muy importante porque digo siendo sinceros no ocupamos los servidores como tal a veces se compran se instalan pero no se configuran al 100% para que un administrador de sistemas o una persona que sepa cómo administrarlos ya tenga preconfigurado esto y sepa analizarlo de una de una mejor manera este a veces no se puede no está configurado para eso o no está esperado para eso y para configurarlo a veces puede causar problemas durante hay que también tener en cuenta que hay que documentar toda esta información y pues tener ahí bueno por parte de mi experiencia les puedo decir que tenían toda esta información mi jefe de sistemas de Estados Unidos cuando cambiaron la tarjeta madre pues ya tenía otras direcciones MAC el servidor y pues bueno eran otras configuraciones tenía que volver a cazar su equipo documentar al mismo tiempo para que no se le olvidara y hacer pruebas mientras estaba la persona de soporte técnico entonces prácticamente pues la documentación y una buena administración son muy esenciales en este caso de sistemas y espero que les haya gustado y si tienen alguna otra duda háganmela saber les recuerdo que este servidor es de quinta generación no sé cómo vengan los de novena generación de hecho ahí tienen un servidor en donde me lo prestaron pero pues bueno ese servidor no lo puedo ocupar ahorita y no me puedo meter en ese tema en este momento pero si hay algo yo les puedo yo les puedo apoyar y pues bueno aquí pueden ver algunas otras cosas algunas otras funciones miren los CPUs ahí como trabajan cómo están las configuraciones el power supply a cuántos watts se está corriendo pueden hacer diagnósticos todo 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 entonces espero que les sirva esto también les puede servir para su consumo de energía cuando también quieran comprar baterías o sistemas de backup de energía los puedan hacer conforme a estas estadísticas no vayan a comprar el primero que salga barato y resulta que no funcionan porque gastan demasiada energía que se apaga toda la batería entonces espero que esta información les sirva les sea muy útil y pues nos vemos en el siguiente video y Gracias por ver el video.